Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy, día 30 de noviembre, día de las cebollas en este pueblo del entrego. Pues vamos a hacer el vídeo que os había prometido antes de ayer, que estaba relacionado con la productividad y los salarios, que se estaba diciendo últimamente que la productividad estaba aumentando, y que los salarios no son aumentables, sino disminuían. Bueno, eso hasta cierto punto y cierta malacia, por eso yo aquí pongo en la parte lateral, como veis, el concepto de plusvalías, y vamos a ver lo que hay realmente. El problema es que siempre termina pagándola el trabajador. El ejemplo que os pongo aquí, y un ejemplo que puede ser real, una empresa tiene una producción final de, no sé, aquí abajo, el producto total, un producto total final de, en 2010-2012, de 100.000 unidades, y el precio de venta son 50 euros. Tiene 50 currantes, que gana cada uno de ellos, pues, este sería él, que son trabajadores 50, y ganan cada uno, el salario son 1.000 euros. A partir de las nuevas regulaciones, de flexibilidad laboral, obradas por un gobierno cualquiera, rebajan los mismos en 200 euros al año los sueldos, entonces tenemos que el producto total de 2013, sigue siendo 100.000 unidades, que el precio de venta sigue siendo 50 euros, y que los trabajadores siguen siendo 50, y lo que sí bajó, el WMSE más 1, a 800 euros. Y años después, cuando, después de la bonanza del crecimiento económico mundial, aunque no patrio, sino que el nuestro fue arrastrado por la evolución positiva de la Unión Europea, estamos ahora en una recesión otra vez, el crecimiento fue muy corto, fue un crecimiento, digamos, debido a operaciones internacionales, y situaciones hasta cierto tipo especulativas, bueno, pues tenemos que el producto total, en 2018, incrementó un 20%, vamos a poner una burrada, con lo que sería en 120.000 unidades, el precio sigue siendo el mismo, y los trabajadores siguen siendo los mismos, y el salario, bueno, en los dos, sigue siendo de 800 euros. Muy bien, vamos entonces a trabajar con los conceptos de productividad, productividad del factor, productividad de la empresa, etc. Vamos a ir, bueno, pues vamos a cambiar de color, vamos a coger este, vamos a ir a, a 2012, antes de, bueno, pues, esa flexibilización del mercado laboral, ¿no? La productividad del factor trabajo, vamos a poner unidades físicas, vamos a obviar el número de ellos para no obviar, sería el producto total partido de los trabajadores, lo que sería lo mismo de 100.000, partido de 50, o sea, 10.000 partido de 50, que serían, partido de 2, que serían 2.000 unidades por trabajador y oro. Vamos a ver ahora la productividad de la empresa, que la productividad de la empresa, y el producto total por el precio de venta, partido de 50, partido de los costes, que serían solo costes laborales, serían los trabajadores por el salario. Entonces tenemos que serían 100.000 por 50, partido de 50, por 1.000 euros, lo que nos daría una productividad de 100 euros a nivel de la empresa. Vamos ahora al año, vamos a cambiar de color, vamos ahora, por ejemplo, al año 2013, que ya cuando se obró la, digamos, reforma laboral, vamos a poner lo que había sido en el 2013, como año de referencia, en un gobierno de un Estado cualquiera, y tenemos que el producto total, la productividad, perdón, de el factor trabajo, esto sería en 2013, aquí 2012, pues sería igual, producto total, partido de número de trabajadores, con lo que tenemos 100.000, seguiría siendo lo mismo, partido de 50, seguiría siendo 2.000 unidades por trabajador y hora. Y vamos a ver qué ocurre ahora con la productividad de la empresa, por eso, esas medallas que se ponía, ese gobierno, que decía que con la flexibilización del mercado de trabajo, se había aumentado la productividad. Bueno, pues la jugada era la siguiente, vuelve a ser producto total por precio de venta, esto sería 2013, y esto seguiría siendo L por, en este caso, W1. Entonces tenemos que ir 100.000 por 50, partido de 50, por, tachán, tachán, 800. Entonces tenemos que aquí nos sale, pues, 125 euros, con lo que nos ponemos banderitas, nos ponemos medallas, todos somos muy buenos, el gobierno era maravilloso, porque consiguió, pues, maravillosamente, incrementar la productividad de las empresas, con la flexibilización del mercado. Y acabamos de ver que, mentira, porque, vamos a utilizar otro color ahora, ahora, vamos a ver, que, el número de unidades físicas, en el 2012, y el número de unidades físicas, en el 2014, perdón, 2013, son los mismos. Vamos a ver ahora, que pasa, en 2018, bueno, pues, en 2018, efecto de esa, gran bonanza internacional, que en el fondo, fue, una ligera oscilación, que, desde mi punto de vista, pero claro, yo no soy nadie, va a implicar, una caída mayor, como las pequeñas subidas, de la montaña rusa, que luego son, caídas, más exponenciales, pues, en el año 2018, vamos otra vez, a calcular, la productividad, del factor, y a eso sí, que serían, como decíamos, que incrementaba un 20%, 120.000, ahí paséme con el incremento, tan bestial, partido de, 50 trabajadores, con lo que sería, bueno, pues serían, 12.000 partido de 50, que serían, 200, a ver, aquí salía, aquí salía, 100, son 2.000, perdón, serían 2.000, 2.000, 2.400, aproximadamente, unidades, por, trabajador, y, oro. recordemos, que el crecimiento de las exportaciones, en el periodo anterior, hasta ahora, que ahora están otra vez, colapsadas, se debió a, que España, producía, y vendía, por reducción de costes laborales, que yo, que se ve ahí, ¿no? los 800 euros, ¿qué ocurre ahora? Bueno, pues que, la productividad, de la empresa, en 2018, bueno, pues, resulta ser, 120.000, por, 50, partido de, eh, 50, trabajadores, por, 800 horas, sigue siendo lo mismo, y nos da un resultado, de, 150 euros, que, vamos a coger el color, determina, que, ha habido, un incremento, superior, a el que había, en el periodo anterior, cuando, la realidad, es que, para que, la productividad, de un factor, y de una empresa, aumente, debe, incrementarse, la formación, de los trabajadores, la cualificación, de los mismos, tantos, los, de, los personales, de cuello azul, o personal, obrero, de obra, y también, los personales, de gestión, o de cuello blanco, tiene que haber, investigación, desarrollo, más innovación, y tiene que haber, mejoras, tecnológicas, aparte, de todo lo relacionado, con, con, la, salud, laboral, y, con, la, mejora, del clima, laboral, algo, que, de ninguna, de estas, seis, que se ponga aquí, obraron, en el caso, de España, durante, este, periodo, y, parece, que, con, los, presupuestos, generales, que se establecen, ni esto, ni esto, parece, que, se vaya, a mejorar, mucho, bueno, que nos dice, donde, se empezó a ver, la mejora, de la productividad, de la empresa, que, en este periodo, de los banderes, no tiene nada, que, ver, con una, mejora, de la producción, real, porque, como veis, lo único, que varió, fue, la reducción, de los, salarios, respecto, a los, del periodo, anterior, por eso, muchas veces, ese incremento, de la productividad, se produce, de la empresa, se produce, siempre, por una reducción, de los costes, salariales, y la reducción, de los costes, salariales, que serían, los, parte, de los costes, reales, de la empresa, no lle, del todo, efectiva, porque, lo que nos hace, es producir, un especificismo, o, lo que lle, la miopía, en este caso, de la gente, económica, la productividad, siempre, tiene que ser, por la excelencia, no por la racanez, por, por ser, un, un entrenador, de fútbol, amarrategui, hay que pensar, en el largo plazo, luego, cuando se dice, que, el incremento, de productividad, no genera, los incrementos, salariales, que debiera, hay que partir, de la base, de que ese incremento, de productividad, basose, desgraciadamente, en la reducción, de los salarios, de los trabajadores, y de esa manera, se reducen los salarios, no hay forma, de generar, crecimiento, del producto, interno bruto, vía, consumo, de las familias, o consumo interno, se genera, pues, bueno, pues, por la exportación, a precios bajos, o, por ciertos planes, fiscales, para atraer, grandes fortunes, recordar, que, desde, el periodo, anterior, existe, la vía rápida, podríamos decir, y ahora, también se mantiene, para que, los extranjeros, de ciertos niveles económicos, de ciertos y de elevados niveles económicos, cojan la nacionalidad rápida, a partir de cierto tipo de inversiones, compras de inmuebles, etc. Bueno, espero que haya removido ciertas conciencias, instituciones, agrupaciones sindicales, y que, quede un poquito más claro, bueno, pues, esta pequeña falacia que hay entre, los incrementos de productividad, basados en la reducción salida, ¿por qué? Porque esto lleva a lo que Marx y Engels, hablaron hace casi dos siglos, que, ya, la generación de plusvalíes, a favor del empresario, y que no trascienden a los trabajadores, que, lo que genera el concepto de alienación, en el trabajo, que el trabajador, llega un momento en que, no solo pierde, el conocimiento de estos productos, sino que parte, de esa plusvalía, va a manos, que tendría que ir a sus manos, va íntegramente, a manos del empresario, que, digamos, el efecto de acumulación de capital, que el propio Marx, decía, que podría llevar a cabo, el final, del sistema capitalista. Como siempre, gracias por vuestra presencia, espero que os haya servido, bueno, pues, por lo menos, para actualizar un poquitín, la realidad, la realidad, que muchas veces no se comenta, como se debería comentar, para ir teniendo, bueno, los alumnos, las cosas un poco más clares, del mundo donde se están metiendo, y para que todos tengamos, bueno, por su punto de vista, distinto al, del sistema Neocon, un punto de vista más que inesiano, para analizar, y ver el contrapunto, digamos, del pensamiento, de nuestro sistema. Gracias, como siempre, por vuestra presencia, un licencia creaticomos, un abrazo, y esta otra ocasión, buenos cebollos, y los que vengáis por aquí, pues, seréis bien recibidos, como siempre. Un abrazo.